En la cuestión del arte y la estética, tenemos que tener en cuenta que siempre tanto el arte como la estética siempre se confunden, ¿no? Siempre son confundidas o siempre son asimiladas como si fuesen lo mismo. ¿Qué pasa con esta relación del arte? Cuando hablamos del arte o la filosofía del arte, siempre tenemos que diferenciar con esto que llamamos estética. ¿Por qué siempre se confunden? Porque normalmente concebimos la idea o la noción de arte y estética frente a una misma cuestión de pensamiento. Y esto es algo que de pronto no puede ser, digámoslo así, verídico o consecuente. ¿Qué es lo que pasa acá? Tanto arte como estética se diferencian. ¿Por qué se diferencian? Porque al momento que empezamos a hablar de arte, empezamos a hablar de la expresión y la creatividad del sentimiento del ser humano, donde el arte se vuelve como aquella relación, aquella connotación, donde esta cuestión de expresión, esta cuestión de creatividad, se entiende y se desarrolla a través de sus propias creatividades. Chicos, por favor, silenciamos los audios. Muchas gracias. Cuando hablamos de esta relación del arte y decimos que se diferencia la estética, ya empezamos a entender esta estética más a relación con una disciplina que tiene como objeto el estado propio del arte. ¿Qué quiere decir esto? El arte se va a entender más como la expresión. La estética se va a entender más como esa relación de objeto ante lo que es el arte. Y acá vamos a empezar a tener ciertas discompancias en poder relacionar qué es el arte, qué es la estética, frente a qué es la música, frente a cómo podemos identificar las imágenes. Cuando decimos que la estética es la disciplina que tiene como objeto de estudio el arte, es porque esto que vamos a llamar estética va a tener como relación este fundamento ante el arte. Es decir, siendo ya el arte todo lo que puede plantearse, todo lo que puede determinarse, puede ser también una cuestión que se determina como estudio de la estética. Entonces, ¿qué va a hacer la estética frente al arte? La estética frente al arte va a crear un análisis para tratar de incurrir o tratar de generar esa cuestión frente a lo que es la expresión artística, o sea, frente a lo que ya es el análisis propio de esa relación artística. Y ahorita vamos a entrar un poco más a sobre qué es arte y a sobre qué es estética. Cuando hablamos de arte y estética tenemos que entrar directamente a hablar sobre el concepto de lo bello. Para los filósofos griegos, para los filósofos antiguos, la cuestión de lo bello era una cuestión que siempre se debía ceñir, siempre se debe determinar frente a esa relación entre qué puede connotar en el arte. El arte siempre connota lo bello y todo aquello que se va a connotar como bello tiene que ser un referente bajo el estudio propio de la estética, como un análisis principal ante el arte. Cuando ya empezamos acá a hablar de lo bello, lo bello se ocurre frente a una idea del bien o frente a una idea de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Lo bello es entender, se entiende bajo estos dos parámetros. Y sobre lo bello, digamos que en esto va a entrar mucho Platón, va a entrar mucho Sócrates, obviamente Aristóteles, y van a empezar a determinar lo bello como una cuestión del bien. Donde lo feo ya sería como esa contraposición entre esa cuestión del bien. Siguiendo acá frente a la noción de lo bello, lo bello también se entiende a través de lo personal. Donde la persona ve en lo bello, tanto en el contenido como algo útil. ¿Qué quiere decir esto? Que lo bello se vuelve útil ante el arte y esa utilidad que da el arte ante lo bello es todo lo que entendemos como una utilidad general. Todo esto que podemos entender frente al bien, frente a lo que se recurre como lo que es propio del pensamiento, lo que es propio del acontecimiento, a través de aquello que entendemos como el bien o como la verdad de éste. Para, digamos así, esto que es bello también va a parecer una contraposición o como antítesis de lo que son los placeres. ¿Qué sucede acá, muchachos? Cuando entramos frente a lo bello y entramos frente al análisis, frente a que lo bello puede relacionarse con el placer, no. El placer ya empieza a tener un cuadro totalmente, digamos, externo, o, digámoslo así, que se contrapone ante la idea de lo que estamos denominando como bello. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá con la idea del placer? El placer acaba de ser solamente una relación personal, ¿cierto? Donde esa relación de lo bello no se vería a nivel general, digámoslo así, a nivel subjetivo, sino se vería más bien a nivel objetivo. Lo que querría decir que eso que llamamos bello debe entenderse bajo una relación o una concordancia de diversos pensamientos o diversas estructuras de pensamiento. Cuando empezamos a hablar de esta idea de lo bello, ¿sí? Y relacionamos lo bello con el placer, ya tendríamos una confrontación sobre qué es lo bello. Porque, entonces, recordemos, lo bello es todo aquello que conocemos a través de lo que puede ser belleza, ¿no? Ahorita que voy a entrar un poco más a explicar ese tema pronto. Pero si relacionamos lo bello con el placer, siempre va a haber una contraposición, porque el placer se vuelve algo más propio, algo como más personal, algo más mío, pero no va a ser algo tan relacionado como se debería generalizar el concepto de belleza. Y acá Platón nos va para lo siguiente, ¿no? Platón nos dice que hay placeres que no se vinculan con la belleza. ¿Por qué? Porque son placeres que se determinan solamente por el sí mismo, ¿sí? Digamos, un placer como, no sé, tengo ganas de comer un brownie con leche hasta ahora. Entonces, eso se generan placeres, pero van a ser placeres que solamente se entienden a nivel personal, más no a nivel general. ¿Listo? Antes de ello ya empezamos a hablar un poco sobre la filosofía de lo bello y la filosofía frente a la estética o el estudio frente a lo que es la estética. Antes de ello entonces relacionamos, o con esto, relacionamos, relacionamos lo bello frente a la firma del valor hacia el bien, ¿sí? que contrapone el mal, creando así un concepto antagónico al mal. ¿Qué es este concepto antagónico? Lo bello es lo que se sobrepone ante lo feo, ¿sí? La antítesis de lo bello, ¿qué sería? Lo feo. Lo que querría decir que esta idea de lo bello, ¿sí? de Sócrates, es uno de los que la empieza a plantear como un valor hacia el bien. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquello que entendemos como un valor es un valor que da relación frente a la idea del bien, donde esta idea del bien se vuelve un valor del ser humano. Recordemos que los valores son aquellos que se expresan o se determinan también a través de un mural, ¿no? ¿Y esto qué contrapone el mal? Pues obviamente se debería de determinado más hacia lo bello, donde se crean diversos conceptos antagónicos. Recordemos que un concepto antagónico es un concepto que va en contradicción, ¿no? hacia algún concepto ya también determinado, ¿listo? Entonces, por otra parte, tenemos lo que es la estética, ¿listo? Donde decimos que la estética es la teoría de las artes libres, una genoseología inferior, un arte de pensar lo bello, una esencia del conocimiento sensitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la estética es todo aquello que se relaciona frente a una teoría de pensamiento, donde esta teoría de pensamiento genera ciertas formas de análisis para poder ver esa idea de la belleza o idea del arte. Entonces, recordemos acá que esta filosofía de lo bello también se sitúa mucho con la filosofía del arte, donde se connotan ambos, ambos, digamoslo así, ambas relaciones frente al epistemológico o frente al pensamiento genoseológico, ¿listo? Donde siempre se tiene que situar mucho así el concepto. Y ante ello, ya empezamos a entender que el arte, el arte, como podemos verlo referenciado, se puede entender tanto como lo bello, ¿sí? como lo artístico, ¿sí? Como lo puede ser la danza, como lo puede ser la pintura, como lo puede ser la forma también del cuerpo humano, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de este periodo. Bueno, acá ya empezamos a dar una relación, un conocimiento al ser humano, ¿sí? Cuando damos esta relación, este conocimiento al ser humano, tenemos que llegar a enfatizar directamente a lo que es el hombre. El hombre acá se debe entender bajo dos estructuras, ¿sí? frente al conocimiento y a su relación de conocimiento frente a lo que puede llegar a ser lo artístico o frente a cómo se puede connotar lo artístico. Ante ello, para comprender qué es el arte, ¿sí? Y cómo a través de ese arte podemos llegar a un tipo de realidad. Aquí dice, se usa el arte para crear una realidad, ¿sí? Esa relación de conocimiento humano lo que pretende es crear esa relación, esa connotación de arte, usa el arte para llegar a algún tipo de realidad y esa realidad va a ser una realidad que de hecho no debería ser objetiva, al contrario, se debería situar como algo subjetivo, ¿no? Donde todo lo que se está entendiendo, todo lo que se está acoplando, todo lo que se está determinando, se fundamenta a través de esta idea de lo que llamamos arte, ¿listo? Por otro lado, también entendemos el arte, o también puede entenderse el arte como una herramienta de conexión, ¿sí? Esta herramienta de conexión que quiere situar el arte es una conexión hacia lo divino, ¿no? Recordemos que hoy día hablábamos de lo bello, hablar de lo bello también es en cierta medida hablar de lo divino, donde esta herramienta de conexión que vamos a determinar como arte va a ser aquella herramienta que nos va a llevar hacia lo divino y eso divino se determina a través del yo y a través del conocimiento y ese yo y ese conocimiento van a querer entender lo que es el arte, ¿sí? En fundamento de conocimiento en su relación de pensamiento ante el ser humano. Cuando empezamos a ver esta connotación de pensamiento frente a lo que es el arte, frente a lo que es divino, frente a lo que es bello, frente a qué es la estética, siempre tenemos que entender esta idea de arte frente a lo que puede llegar a ser una realidad, ¿sí? Una realidad frente al mundo, una realidad frente al estético, una realidad frente a lo bello. Por lo que no se por realidad también lo podemos tomar como un concepto de verdad, ¿no? Antes de considerar el arte con una relación ante el teatro, ¿no? Cuando empezamos a denominar el arte también con una relación hacia el teatro, entendemos, comprendemos, analizamos, digámoslo así, inspeccionamos frente a esa idea de que el teatro en cierta medida crea, o no en cierta medida, generalmente el teatro lo que va a querer hacer es generar un tipo de realidad donde se va a crear algo que se connota como verdad, ¿no? Por ejemplo, pensémoslo así, recordemos teatro griego, el teatro griego se sintetiza mucho en la tragedia, ¿por qué se sintetiza mucho en la tragedia? Porque ese acto griego, sí, ese acto griego es todo aquello que, digamos, va a querer coyunturar lo trágico del hombre pero lo trágico a través del valor, del valor, ¿no? En este caso podemos, no sé, connotar, no sé, un Prometeo encadenado, donde Prometeo roba el fuego a los dioses para traer el conocimiento a los hombres y de esa forma Prometeo como que se está asumiendo, se está connotando a través de esa relación entre el teatro, frente a la realidad y frente a lo que es el arte en sí mismo, ¿no? Digamos, el teatro sobre Prometeo encadenado siempre nos va a sintetizar eso, ¿listo? Ante ello ya tenemos que pasar entonces frente a lo que es el artista, el artista acá empieza a relacionar digamos ciertos ejes de conciencia donde el artista digamos va a tener un fundamento propio frente a esta relación de conocimiento humano, ¿cierto? Y el artista acá empieza a jugar un importante porque es aquella persona que se acerca, aquella persona que asume, aquella persona que quiere llegar a coyunturar esa relación artística frente a esa connotación de pensamiento sobre qué es el arte, qué es lo bello y cómo entender esa relación importante es aquella persona que nos va a connotar a nosotros todo aquello que vamos a entender como realidad, todo aquello que vamos a entender como arte. ¿Listo mis muchachos? Esto me surge a mí una pregunta, esta pregunta va a querer enfatizar cómo creamos la realidad en el arte. Cuando nos hacemos la pregunta de cómo podemos crear la realidad en el arte, lo primero que vemos es cuestionar las necesidades, ¿cierto? de un estado propio de la conciencia. ¿Por qué? Porque no podemos traer, digamos, anularla para poder determinar el arte, porque si anulamos la conciencia para poder determinar el arte, no podríamos dar una connotación propia del arte, ¿sí? Lo que quiere decir que para poder crear una realidad en el arte lo primero que tenemos que crear es conciencia en el mismo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que connotar un tipo de realidad para que desde esa realidad podamos coyunturar, podamos llevar un punto de fuga hacia lo que puede ser el arte frente a su propia realidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el arte propone su propia representación, ¿cierto? lo que querría decir que el arte en cierta medida tiene un método y este método del arte se puede llevar a través del conocimiento como creado ante la conciencia de producción de un estado de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Frente a este proceso, ese método de conocimiento como un producto o un estado de realidad podemos entender una obra artística, ¿sí? Digamos que en este momento traigo esta imagen, ¿sí? En esta imagen podemos connotar diversas diversos puntos de vista, podemos connotar las formas de pensamiento y crear diversas formas de pensamiento político, ¿no? Frente a la imagen podríamos entender muchísimas, muchísimas, digamos, puntos. En este caso podemos ver una conclusión, ¿cierto? Vemos la bandera de Francia, vemos un conflicto al fondo donde podemos empezar a estructurar, vemos muertos, vemos una mujer casi desnuda subiendo sobre ellos niños, tratando de llevar a un punto de éxtasis con dos armas en manos donde podemos en algún tipo de revolución, podemos hablar de guerra, podemos hablar de conciencia social, pues viendo nomás la bandera y viendo la sintonía de lo que quiere darnos la imagen, podemos hablar de libertad, ¿sí? la forma en que están vestidos los personajes, podemos conotar a 1700, donde también, pues, sí conotamos la pintura también muy, muy al fondo como, digámoslo así, una expresión estética, también nos puede estar hablando de política, nos puede estar hablando de economía, nos puede estar hablando de derechos del hombre, donde recordemos que gracias al finalizar esta revolución francesa con otros derechos del hombre, donde los derechos del hombre empiezan a fundamentarse a través de la libertad y empieza a haber entonces un cambio económico, un cambio político y un cambio social, recordémoslo muy bien, mis muchachos, ¿qué quiere decir esto? ¿cómo creamos la realidad en el arte? Lo vemos, entonces lo que decíamos anteriormente era eso, ¿no? Un estado de conciencia, lo que quiere hacer el arte es crear nosotros estados de conciencia, donde esos estados de conciencia puedan pretender ciertos tipos de revoluciones, de libertades, de políticas y de economías ante lo que puede llegar a ser esto que llamamos arte. ¿Listo? Seguido de ello, mis muchachos, entonces ya entramos a hablar sobre qué es la filosofía del arte. Ahorita, un objeto o un ser simplemente o referente hacia la historia, ¿sí? El arte quiere sintetizar mucho la historia, mejor dicho, ¿quién sabe de arte? Debe usar la origen y debe llegar a una trascendencia, a un punto frente a lo que puede llegar a ser la historia. En otro aspecto tenemos lo que es la actividad humana, ¿por qué es necesaria que es la actividad humana? Porque en esa actividad humana es donde se va a ver el análisis, donde se va a ver la conexión, donde se va a ver, digamos, toda la estructura propia de lo que es ese pensamiento frente a la seguridad en el conocimiento humano para poder llegar a una relación o una creación frente a esa actividad humana. Y por otro lado, como lo veíamos anteriormente frente a la imagen, la obra artística lo que va a querer ya determinar una realidad, determinar una función del conocimiento frente a esta obra artística donde esta introducción o esta relación artística es lo que quiere empezar a determinar el pensamiento y la obra artística como estructura, como se entiende y como se puede llevar a referenciar. Bueno, mis muchachos, entonces, muchas gracias. Les habló su profe Daniel Santos de su institución Gimnasio Real Americano. Gracias. Gracias. Gracias.